A Camillán metiendo el bloqueo y recibiendo arriba ahora Blanca, se cuela bien en el medio, anota de dos, Blanca Millán, anota de dos, falla, está muy fallón avenida y se prepara Maite Cazorla para volver a la pista, ojo, el triple de Alba Prieto, que anota de tres, al... Severdakic, el triple, no, Severdakic tiene un día complicado en el lanzamiento a Canasta también, Rondry, la puerta atrás de Blanca Millán, se va bien ahora, hacia Canasta, anota Blanca Millán de dos, Durán Maite... Ester, se va para adentro Ester, se tiene que frenar, tiene que buscar a una amiga, el balón va para Alba Prieto, cinco segundos en la posesión, el balón quema, Alba se levanta de dos y anota... Sí, esta tremenda victoria que se lleva el Durán Maquinaria en Chino y todo ese paz universitario que ahora mismo está de pie, 6-2, 5-5, vence el Durán Maquinaria en Chino a la Perfumerías Avenida.